El programa es una de las figuras uruguayas que va a estar representándonos en el Bailando 2023. Le damos la bienvenida con todo gusto a Fernanda Sosa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buen día, buen día. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estoy súper feliz. Me agarraron en el ensayo. Y aparte ustedes tienen la primicia de que me encontré con el grupo, hoy con el bailarín, nuestro primer encuentro. ¿Y cómo fue esa primera percepción después de este llamado por Marcelo Tinelli de estar en este evento, en este proyecto? Y bueno, todo un desafío. Yo hace muchos años que ya tengo mi vida afuera, la tengo en Miami. Y la verdad que ahora mudarme aquí por un tiempo fue un desafío bastante grande. ¿Y qué fue lo que te llegó a decir? Bueno, lo voy a hacer. Y bueno, siempre he visto el programa desde chica, desde siempre. Y siempre fue un sueño para mí. Y sin querer queriendo, hoy estoy acá. Fernanda, ¿qué estabas haciendo en los Estados Unidos? Porque estabas viviendo a Yaya hace más de cinco años, ¿no? Sí, hace un poco más de cinco años. Bueno, soy influencer. Estoy en uno de los top 20 de los influencers de Estados Unidos. También soy actriz, he hecho un reality show. También estoy muy fuerte con mi canal de YouTube. Y aparte de eso, tengo una empresa de marketing e influencers, que es YouTube Media. Así que, bueno, estaba trabajando muy fuerte. De hecho, mi trabajo con el tema de mi empresa es a través de la computadora. Así que eso me hace un poco más fácil. Ahora en Miami es verano, son vacaciones. Así que por eso también aproveché y me vine hasta aquí. ¿Y estás preparada para ir a la selva y para ir al barro o no? ¡Qué momento! Y sí, sí, estoy preparada, sí. Bueno, antes de entrar más en el tema, primero decinos, ¿cómo te llegó la propuesta? Bueno, como les digo, sin querer queriendo, vine aquí de paseo. Yo veo a mi familia una vez por año. Nos encontramos en Uruguay o ellos van para allá. Y esta vez decidimos, vamos para Argentina, ¿por qué no? Porque hace mucho que no estamos allá. Entonces nos encontramos en el mes de mayo todos aquí. Y así que me encontré con un amigo mío de muchos años. Y me dice, bueno, ahora estoy trabajando con el TIR y con la producción. Se viene el bailando. Y le digo, qué bueno, quedó ahí. Veo a una amiga y le digo, mirá que estuve hablando con Ezequiel. Me dijo que se viene el bailando. Y me dijo, ay, ¿por qué no entrás al bailando? Y le digo, no, es imposible porque yo ya vivo en otro lado. Nada. Entonces, y no soy mediática tampoco. No soy del medio. Si bien he hecho mi carrera a nivel internacional, siempre más abajo perfil. Como dijeron ustedes, bienvenidas a la selva. ¿Cómo estás preparada? Bueno, es un desafío totalmente. A mí, dice, no me gusta estar así con problemas todo el tiempo. Pero entiendo que es un juego. Entiendo que es un reality show lo que estamos viviendo. Así que nada, estoy lista para jugar. Y así fue como mi amiga hace una historia bromeando en Instagram. Dice, first social bailando. Y ahí mi amigo la ve y dice, sería una excelente idea. ¿Por qué no te presento? Y le digo, bueno, dale, dale, le dije. Nada para perder. Que no le di mucha importancia. Y ahí le presentan mi Instagram al Tirri. El Tirri se lo pasa a Marcelo. Marcelo es la producción. Ahí todos me empezaron a agregar. Y ahí fue una invitación de ellos. Y ahí, o sea, arreglamos todo. Mi manager, etcétera. Y ahí hace unos días que me vine para acá. Bueno, hablando del Tirri, tiene un mensaje para vos. Te invito a escucharlo. Hola, ¿cómo están? Acá les habla el Tirri. Ante todo, le quiero mandar un beso a toda la gente de Uruguay. A desayunos informales que estuve ahí. Me trataron muy bien. ¿Cómo proviene lo de Fer Sosa? Soy muy amigo de Ezequiel, que es el manager. Él me hizo ver el perfil de Fer. Y yo se lo mandé a Marcelo. Y dije que podía ser una buena opción para el bailando. Ya que Fer ha trabajado muchísimo en Miami. Campañas grandes. Todo. Y me parece que tenía un perfil muy internacional para el show. Y bueno, se dio todo. Así que espero que la rompa. Les mando un beso enorme nuevamente a toda la gente de Uruguay que no paran de darme mensajes siempre. Los quiero mucho. Beso grande al Tirri, que es un fenómeno. Personaje. Es un personaje. Bueno, ya lo hemos visto en varios programas de espectáculos argentinos, obviamente, que le preguntaban a él sobre vos, a ver cómo te había conocido y demás. ¿Qué expectativas tenés además con el jurado? Porque es un jurado. Son bravos, ¿eh? Ay, ay, ay. Ya los conocés, ya sabés cómo trabaja cada uno, las devoluciones que tiene cada uno. Sí, son, como les digo, es parte del juego, es parte de un reality. Estoy preparada para eso y me gusta, me gusta que sean frontal, así que me gusta el desafío. ¿Y te gusta bailar? O sea, ¿tenías experiencia en el baile? Me gusta bailar, no tengo experiencia en el baile. Estoy acá de pura cara dura. ¿En qué disciplina pensás que por lo menos te vas a sentir un poco más cómoda en cuanto al baile? Bueno, les cuento que el primer baile de este Bailando va a ser libre, es opción de nosotros, el grupo. Así que yo antes de venirme a Buenos Aires, tomé unas clases con Micho Valdés, que él es un coach de Dancing with the Star en Estados Unidos. Y aparte es un coach faltero que le hace los videoclips a Marc Anthony. Ahora le está haciendo los videos para, le está enseñando toda la familia Beckham. O sea, es un genio él y agente de zona, todos los requetoneros o falteros de allá de Miami, él les ayuda con el videoclip. Y él me dio 20 clases he tomado en dos meses. ¿Y aprendiste algo o no? Sí, estoy muy preparada con el de la salsa. Así que vamos con salsa. Es un plástico la salsa, muy divertido. Es muy divertido, tiene pasos que están buenos, es sexy pero tiene clase y es bien de Miami, así que me encanta. Otros dos uruguayos que van a estar representándonos es nuestro gran Maxi de la Cruz y también Mónica Farro. ¿Tuviste contacto con ellos? ¿Pudiste hablar? ¿Sabés algo? Sí, sé que ellos van a estar. No tuve contacto con ellos. Conozco a Maxi, así que nada, súper contenta que estén también ellos. ¿Y cuál pensás que va a ser tu impronta? ¿Por dónde va a ir tu pasaje por allí? Bueno, mi impronta es mostrar mi personalidad. Además, si bien ven un carácter fuerte o una mujer más abocada a la moda o algo así más internacional, soy de todos, soy de la gente, soy de la comunidad. Vengo acá a cumplir un sueño, pero también voy a ayudar a otras organizaciones de aquí, de Argentina y de Uruguay. Así que nada, mi impronta va a ser mostrarme tal cual soy y disfrutar el momento. ¿Cómo te recibieron los medios argentinos? Bueno, al principio un poquito duros porque no sabían quién soy y bueno, un poco todo esto el show y demás. Pero nada, divinos todos. La verdad que yo estoy muy feliz. La gente acá es espectacular. Y ahí recién conociste ya a quienes van a ser tu coach y tus parteners. Sí, acá los presento. Vengan chicos. A ver, a ver, a ver. Acá están todos mis coaches, Carolina, Marta y acá están mis bailarines. Bueno, ya se puede decir cuál es el ritmo que van a... Salsa. La salsa. También está ahí le diéndole a las clases, a los ensayos, así que tenemos mucha fe. Te queremos ir muy bien. Divino. Aparte les cuento que somos el único grupo que comenzó antes de tiempo. ¿En serio? ¿Tenés esa ventaja? Estamos sacando ventaja. Bueno, hay que aprovechar cada segundo. Entre las 20 clases en Estados Unidos y esta ventaja... Claro. ...tobá la presión. Sí, lo que pasa es que yo también metí un poco de presión en la producción y en el grupo acá. A mi partener lo traje de Córdoba, que se llegó hoy de Córdoba. Así que yo estoy metiendo presión en todo porque quiero que sea espectacular. Y aparte la primera impresión es importante. Claro. Sí, yo sí me meto en un desafío. El desafío tiene que ser un show, un brillante, espectacular. Soy muy exigente conmigo, muy exigente también con todo lo que me rodea, así que quiero que esto salga muy bien. ¿Ya estás preparada para que te empiecen a inventar amores y novios y todo eso o todavía no? ¡Sí! Sí. Fernanda, bueno, tenemos que cerrar la nota. ¿Quieres mandar un mensaje a todos los uruguayos? Que vamos a estar expectantes, obviamente, y apoyándote desde acá. Sí, seguramente muy pronto esté en Uruguay. Les mando un beso gigante a todos. Gracias por los infinitos mensajes que me envían todos los días. Gracias. Me encanta, me encanta la gente que apoya, que también apuesta por las nuevas figuras, que eso está buenísimo, a nuevas caras. Así que estamos muy felices y un beso aquí, celebrando con todo el equipo. Beso grande a los cuatro. Muchos éxitos. Muchas gracias.